Bueno, ahora nos vamos a tralar específicamente al centro histórico para observar la creación y las artesanías y también el valor que tiene el mercado central. Desde luego estamos hablando con un reportaje especial de las situaciones urbanas de nuestra Guatemala con Luisa Velázquez. El mercado central fue una plaza en donde antes de su construcción existía una vieja capilla, un viejo campanario y un cementerio de sepulturas modestas que se llamaba el Rosario. Su origen se remonta al siglo XIX y hoy platicaremos con uno de los vendedores más antiguos de este lugar, quien tiene 80 años de tener su puesto en este mercado. Yo ya estaba aquí cuando estaba el mercado de antes, como se cayó fue el terremoto y nos mandaron a las 18 calles a vender y en lo que hicieron en el mercado pues estuvimos allá y cuando hicieron de nuevo pues nos volvieron para acá y ya tenemos ya como tiempo de estar aquí desde el 86. Con el paso del tiempo tanto la estructura del mercado así como los locales han cambiado y es que antiguamente eran llamados como cajones, esto debido a la construcción de madera que tenían y la dimensión de los mismos. Mi local era bien grande, antes les decían cajones, no sé, yo tenía un cajón grande, ahí tenía trabajadores, trabajaban y todo, pero ahorita no se puede porque está muy pequeño, no cabe en la máquina, las máquinas las tengo en la casa. ¿Les decían cajones por la construcción que tenían? Sí, sí, porque era grande el mercado, los cajones les decían los locales, que sí eran grandes los locales. El mercado central es el más antiguo de Centroamérica, inaugurado en 1871 con una envergadura de 200 metros cuadrados, exclusivo para el comercio de frutas, verduras y carnes. En la actualidad el mercado central es uno de los más visitados tanto por nacionales como por extranjeros donde se puede encontrar tanto como artesanías, comidas, ventas de frutas y también de verduras, entre otros artículos. Esa es parte de nuestras historias urbanas que le presentamos en su segmento. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velaz.